Bueno, hoy sábado 22 de junio del 2003, los Poetas de Asfalto estamos acá con el amigo Shane Green, Antroporo Usa, para hacer una conversación previa a este evento. Este evento se va a desarrollar el próximo viernes 28 de este mes en el Salón Imperial. El evento es conversatorio El Pan Subterráneo en Lima, Perú. Nuestra voz es otros ámbitos. El invitado central es el amigo Shane Green y también estarán varios compañeros como Marco Fósforo, Charles Velorio, Fernando Laguna y los presentadores son los encargados de los directores de Poetas de Asfalto, Primo Mujica, Jaime Monín y Chilacra. Este evento, como les decía, es el próximo viernes 28 de junio de este mes y la entrada es totalmente libre. Esperemos que los amigos, la gente, toda la gente apologética de los Poetas de Asfalto asistan. Muchas gracias. Yo soy de hablar de David Byrne. David Byrne. Ok, claro. ¿Cantate de Talking About? Ok, a ver, por favor. Ya, bueno. ¿Qué tal, amigos del canal de Poetas de Asfalto? Estamos esta noche aquí con Shane Green. Él ha salido en esta edición número 86 de Poetas de Asfalto, en el cual hace un recuento sobre rock subterráneo. Bueno, he escrito que ha salido en Maximum Rock and Roll. Y bueno, Shane Green es de Estados Unidos, de USA, ¿no? Y le hemos sacado, pues, todo este reportaje que ha hecho sobre rock subterráneo. Y también vamos a hacer un conversatorio con Shane, que va a ser el 28 de junio, en el Salón Imperial, donde también van a estar, pues, amigos como Marco Fóforo, Fernando Laguna, Juan Carlos Máscara y Charles Velorio, que también estarán en la mesa hablando sobre rock subterráneo. El evento se llama El Pau Subterráneo en Lima, Perú. Nuestra voz y en nuestros ámbitos. Y bueno, esta noche estamos acá con Shane Green, en un previo a esa presentación, para conversar con él sobre este artículo, que, según me ha informado, también será un libro próximamente. Ya le da bienvenida, pero... Aquí estamos con Shane Green. Ojalá que sea próximamente. Ojalá, ¿no? Está ahí, se está cocinando ya. Se está cocinando. Y pronto saldrá, bueno. Bueno, Shane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá tranquilo, pasando un momento de frío de mierda acá en Lima. Pero bueno. Shane Green, este, estamos hablando de rock subterráneo y no podemos dejar de mencionar esto, ¿no? La banda Los Saicos, en 1964, se reunieron entre amigos a tocar, y bueno, después, ese sonido era muy parecido a los Sex Pistols, cuando explotó el punk en el 77, ¿no? Por eso se dice que Los Saicos son protopunk. ¿Qué opinión tienes tú de que, de repente, el punk ha nacido aquí en el Perú, ¿no? Y de repente, por eso estás haciendo ese... Eso es lo que te llamó. ¿Qué fue lo que te llamó para escribir sobre el punk en el Perú, o sobre la música subterránea en general, no? Bueno, hay dos preguntas ahí, ¿no? Uno que tiene que ver con los Saicos, y otro que, digamos, es un poco más general, ¿no? Sobre la cuestión subterránea en los años 80, porque el término subterráneo nace básicamente en 84, ¿no? El tema de Los Saicos para mí, en realidad, es este... Es interesante que se ha abierto un debate sobre la importancia, digamos, histórica de Los Saicos, pero yo no estaría de acuerdo en llamarlos la primera banda punk. Para empezar, porque el mismo término punk no circulaba en los años 60 para describir a la música, pues, ni el arte, ni nada. De hecho, que el término significaba otras cosas, este, inclusive cosas que les podría fastidiar, les podría, este... O sea, es una palabra que viene del inglés, y, este, en los años 40, 50, en Estados Unidos, se manejaba como para decir maricón. Claro, eran los violados, las cárceles, ¿no? Exactamente. Algo así, ¿no? Exactamente. Era una forma de burlarse de alguien, específicamente de otro pata, ¿no? O sea, era despectivo, era algo despectivo. Despectivo, y uno... Obvio. Obvio, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, y también la estética que... Pero lo que se rescata de los pangues es esa estética que tienen, ¿no? Las crestas, bueno, eso viene después, ¿no? La ropa toda rota, porque... Esos productos de los 70, pues. No, no, pero yo he visto un documentario de los espistos y cuando nació esa época de los espistos, Inglaterra estaba en una decadencia total, ¿no? O sea, todo era... Había, ¿qué te digo? Era como impensable, ¿no? Había mucha gente pobre, ¿no? Y entonces, por eso es que tenían esa estética de ropa rota, porque en realidad eran... Eran lumpen, ¿no? Era la gente lumpen, ¿no? Eso es lo que... En el 77, ¿no? Porque de hecho que había mucha gente metida en la onda punk, tanto en Inglaterra y en Estados Unidos que eran de la clase media. O sea, salían de los institutos de arte, de las universidades... O sea, a esa gente no se podía llamar los lumpen, pues. Ajá, claro. Pero de hecho que también... También parada social, prácticamente. Claro, es un movimiento social, ¿no? En contra de la traducción... Que más que nada, parece que pesaba en la clase media y también en la juventud. En la juventud, sobre todo en la juventud, ¿no? Y sobre todo en momentos de decadencia o de problemas, digamos, de momentos difíciles en cuanto la economía está baja. Obviamente la clase media se siente un poco más afiliado a los pobres que a los ricos, ¿no? Cosa que es al revés cuando las cosas andan bien económicamente, ¿no? Y el punk también se rescata el hazlo tú mismo, ¿no? O sea, el hazlo tú mismo es una frase... En inglés, ¿cómo se dice? Do it yourself. Do it yourself. O sea, es un clásico eso de hazlo tú mismo y las bandas fangs hacían sus fanzines y ellos mismos se promocionaban. Grababan sus propios discos. Entonces, eso es lo que te viste en el 84, ¿no? Entonces, yo te hago otra pregunta. Pero me acordaste contestar bien esa, ¿no? O sí, o quieres... No, o sea, se podría seguir alargando la cosa, ¿no? O sea, para mí los psychos estaban tocando garage rock, ¿no? Rock and roll así de cochera, así hacerlo en tu casa. O sea, como muchas otras bandas de otros sitios, ¿no? Eso fue lo que estaba pasando históricamente, hablando de... Y en realidad eran los sádicos. Los sádicos se llamaron primero, pero como sonaba muy fuerte a los sádicos, ya pusieron los sádicos, ¿no? No, eso no sabía. Eso, yo vi un documental que hubo... Y para ese tiempo era muy revulsivo, ¿no? Porque, o sea, las letras eran así... Esa de Moler, por ejemplo, es una canción clásica, ¿no? Claro. Es una canción así, con todos los tres acordes del pan y todo. O sea, el tema por antología del pan, ¿no? Claro. Bueno, entonces, volviendo ya acá a Perú, volviendo acá a Perú, este... Tú has estudiado sobre el... Hay un hito, en 1984, Daniel F. en un concierto, este... Dice a la gente, ¿no? Cante en español, no en covers. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, en realidad es un sentimiento, obviamente, profundo, que tampoco fue la primera vez que se ha dicho, ¿no? O sea, la expresión de rock en español en Argentina... Sí, pero aquí en Perú, sí. Aquí en Perú. Porque tal, generalmente, las bandas comienzan con covers, ¿no? ¿No? Imitan a los Beatles, a los Rolling Stones, a YS, a Pink Floyd. O sea, hasta ahora hay cierta tendencia de imitar, ¿no? El rock de afuera. Claro. Este... Pero entonces, obviamente, fue un momento importante en, digamos, públicamente declarar la necesidad de expresarse en el propio idioma, dentro de un contexto particular y todo eso. Y otra cosa, que ahí comenzaba la guerra interna acá en el Perú, ¿no? Eso también fue la explosión. En el 84 comenzó el terrorismo aquí. Sí. Los toques de queda, coches bombas. Y eso como que... Como que apolitizó la cosa, ¿no? Y había... Eso estábamos comentando y todo el mundo lo sabe. Gente infiltrada de la subversión al rock, ¿no? Eso has estudiado también, estás documentado sobre eso. ¿Qué puede decirnos al respecto? De cierta forma, pero digamos, para dejarlo muy en claro, o sea, sin ni la necesidad, ni la intención, ni el interés, en realidad, de, entre comillas, descubrir quién hizo qué. O sea, no me interesa, francamente, ¿no? Tú solamente querías hablar del rock. Pero de hecho es que se desarrolló la escena subterránea en un momento bien jodido. Seguramente era de guerra social, ¿no? Y había así bastante diferencias, coches bombas, guerra interna, churacay, muertos. ¿No se podía hablar un poco de, digamos, la feria del hogar y que viva el rock subterráneo? No, no, si el ambiente era un ambiente realmente violento en todo el país. O sea, y haya surgido lo que haya surgido, o sea, el rock subterráneo o algunas otras expresiones, han nacido dentro de, en esos años, nacieron en esa móvil. Entonces fue un momento político que tocó a todos los peruanos. O sea, entonces era inevitable. El ambiente también tenía su impacto dentro de la sede de música. También podemos decir que el fútbol peruano surgió en un momento, el buen fútbol peruano murió en un tiempo donde la sociedad estaba convulsionada. Y el vóley peruano también, no podemos atribuírselo a eso, a la violencia. ¿Cuáles son tus grupos favoritos subterráneos peruanos así? Ay, no me digas. ¿Cuál es el que más te gusta? De esa época. De esa época, obviamente. La verdad, hay dos que realmente para mí son espectaculares. O sea, hay muchos que son buenos, ¿no? Los incrédulos. Los incrédulos. Me encanta Narcosis, francamente. Me encanta Narcosis. Me gusta mucho voz propia, hasta me gusta la onda más post-punk, más dark. Este, medio Depri. Pero, digamos, en términos de la música subterránea temprana de esa época, Narcosis me parece fascinante. Tú sabes la historia de Narcosis que lo grabaron en un cassette, ¿no? Y lo grabaron en su casa con dos caseteras y después, como se dice, lo mezclaron así artesanalmente. Y es en parte por eso que lo aprecio tanto. El nivel de, digamos, ingenuidad. Claro. De esas tres personas. Y Huicho, que también ha jugado un papel importante. Él fue productor, más o menos. Porque dice que las letras se dan de Cachorro, pero es muy desordenada. Así que él comenzó a ordenar. Bueno, tengo entendido que Cachorro componía mucho de las letras, los riffs de las canciones. Está ese guitarista, ¿no? Pero Huicho era súper importante en cuestión de la parte, digamos, de logística. Y esa maqueta ha viajado por todo el mundo y en Colombia son adorados. O sea, los invitan así como a los SESPIs. Irónicamente ahora existe vinilo. Ah, han sacado vinilo. El año pasado sacaron vinilo. Pero está bien que se difunda mundialmente. O sea, para ti esa es la mejor producción. Pero digamos, es irónico. Irónico. ¿No quién? Irónico. Irónico. Mucho R. Sí. Irónico, precisamente por lo que se grabó en un momento en que era casi imposible lograr grabar algo en vinilo. Claro, claro. Entonces el hecho de hacerlo en vinilo, no sé cuánto... Claro, porque siempre fue el CACED, ¿no? Y siempre ha estado... Al margen de ser un ritmo comercial. A nivel... A nivel de... Todo el tiempo que la trayectoria que tiene la prohibición de narcosis siempre ha sido anticomercial. Claro. Y ahora por los años que ha pasado puede ser totalmente comercializable. En cualquier país se ha escuchado narcosis. Sin haber sido un producto comercializable y comercial. Y las nuevas generaciones siguen alabando a narcosis, ¿no? Bueno, el Francine Puerta de Asfalto es la continuación del Grupo Eutanasia, que es el fundador del Francine Richie Lacro. O sea, ¿qué puede decir Eutanasia, que también estuvo en esa época convulsionada? ¿Qué puede decir? Bueno, miren un poco después, ¿no? Sí. Como se puede decir en la segunda ola, ¿no? En la segunda ola. Bueno, tienen mucha fama. He conversado con varios de ellos. Tienen fama... Es chistoso, ¿no? Porque tienen fama de ser la banda radical. Aparte de ese momento, ¿no? Porque ya estamos un poco hablando de los fines de los años 80, cuando políticamente hablando, la guerra ya no estaba en Ayacucho, o si no estaba... Estaba acá. Entonces, para mí es una banda muy interesante, uno, por la afiliación o la asociación con el hueco, con el espacio del hueco y las cosas que eso representa, en términos de organizar debates, de, digamos, intercambiar ideas, y provocar cosas a ese nivel, ¿no? Y también, por lo que manejaban un discurso abiertamente anárquico, ¿no? Anarquismo, ¿no? Este... Que es una posición política, obviamente, muy distinta a la posición de los subversivos, que, digamos, mucho más en base de un modelo militar, partido, comunista, etcétera, ¿no? Entonces, este... O sea, entre otras cosas, pues, ¿no? Representan... De forma muy... Muy consciente, digamos, este... La onda anárquica, ¿no? Claro, bueno. Y ahí llega el anarquismo y bueno, entonces... Pero eutanasia también marcó. Y ideológico. Y ideológico, porque también, este... Según la historia, ¿no? Hay integrantes que fueron de Sendero, del Partido Comunista, que también estaban en las movidas subterráneas, pero el Partido Comunista, bueno, el Sendero, le parecía alienante esa música. Ellos más iban por el proclón, ¿no? ¿Cómo vamos imitando a gringos, no? Entonces, tal vez algunas cosas suceden por casualidad. Era alienante. Por ejemplo, estábamos hablando del asunto de los saicos. Los saicos, tal vez, no habrán querido formar las bases para, para, digamos, la movida punk, o el género punk en el Perú, pero le salió algo casual. Y después, en los años 80, narcosis, o digamos, más profundo, directamente, eutanasia, rescató y cimentó, lo que habían, por casualidad, creado los saicos, cambió la base de pan. Y tomaba como, como, no, digamos, la influencia, la influencia europea siempre ha estado. Pero tomar, rescatar casualmente, la creación o la producción de los saicos, eutanasia fue una de las primeras en reivindicar esto, en reivindicar a los saicos. Y no por tomar, digamos, este, una postura, este, más, este, occidentalista, ¿no? Creo que fueron los primeros en tomar como, como pilar, o como punto de partida a los saicos. Es un poco, es un poco tonto pensar que Perú es una burbuja, que se tiene que mantener solo como Perú. O sea, es un país, como todos los países, con muchas influencias, de adentro, de afuera, de por acá, de por acá, ¿no? O sea, la idea de que el, 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 escuchar punk, escuchar rock and roll, necesariamente te hace alienado, te haces, qué sé yo, como, como el que quiere ser un gringo, el qué sé yo. Te occidentaliza, ¿no? Claro, o sea, es negar la realidad de que hay formas de acostumbrar, de modificar, de adaptar otras expresiones que vienen de afuera a esta realidad, pues, ¿no? Y viceversa. O sea, también es como decir, bueno, tú me dices ya, rock and roll es muy gringo. Pero el rock and roll, ¿de dónde viene? Es muy negro. Es la música, blues, negro, o sea, hay toda una cuestión histórica ahí, ¿no? O sea, todos estamos con casualidad. Todos los ritmos se alimentan de todo. Vamos a decir que, por alguna casualidad, las influencias caen, ¿no? Digamos, no, yo no he investigado, no he preguntado, no he indagado más, ¿qué habrá inspirado a los...